Vamos a hacer un poco, vamos a la esquina ¡Qué hombre! Están deliberando a ver si cruzar los rápidos o no cruzar los rápidos Yo diría que no No hace mal Este sigue, más barato a llevarlos hasta arriba de la plata, quiere decir ¡Ay no! ¡Ay no, no, no! No, ahora está buscando Este es el resultado Así de conquista es Está lindo el vómito Ok Se pegó un vómito Terrible A ver el idiota es lo que vomitó, si querés Vimos todo ¡Yo juro! ¡Seguro! ¿Cómo estás, Fede? ¿Bien? I want two copies Good French, eh? Y empezó ¡Felena! 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 ¡Que no me entendía! ¡Felena! 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 Bueno, Rocío, hemos llegado al final de este programa aquí en Tamaña. Miren lo bellísimo que es esto. Es increíble, eh. De 20 minutos arriba de la montaña, cambia totalmente el clima. Estamos nada más que a 20 minutos de lo que es la capital. O sea, nos alejamos apenas un poquitito y es bellísimo. Es todo, todo totalmente blanco, cubierto. Árboles, nieve, eh... Animales salvajes también, porque dicen que acá hay animales salvajes, hay que tener cuidado. Estamos en el medio de lo que está por ser una tormenta también de nieve, porque están creciendo pequeños copitos de nieve. Exactamente. Pero bueno, teníamos que ver esto porque realmente es bellísimo. Y es parte también de lo que es Tamaña, ¿no? Un lugar realmente muy, pero muy lindo, eh. Increíble, increíble. Así que bueno, lejos, lejos de la Argentina. ¡Qué visto nomás! ¡Y si logras! Realmente un placer, eh. Así que bueno, muchísimas gracias a vos por haber venido. Vamos. Y haber sido parte de este programa, eh. Me encantó, Laroli. Lo hiciste muchísimo. Bueno, muchas gracias. También queremos agradecerle a Alejandra Lamas de Cuantas, y también a Sebastián, eh, de Budget, de Sebastián Gómez. Así que muchísimas gracias a la gente de Despegar, y a la gente de Telefe, que siempre nos apoya tanto, y a ustedes que nos siguen semana, otra semana, a través de la pantalla de Telefe. El pañuelo lento nos salió volando. Sí. En el medio del copete, ¡pum! salía volando. Así que bueno, y a Fiscar, que también nos protege, eh. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, en una nueva edición de Por el Mundo. Y nos vamos a quedar ahora con las pifiadas, eh. Por supuesto. Los errores del programa, nos vamos con las pifiadas. ¡Chau! Hasta la semana que viene. ¡Chau! Los agarró un poquito, eh. Nos agarraba el jeti. Yo te vivía con los tacos, eh. El viento venía para acá y me tiré la cara. Hice así, me vieron la cara de vuelta. No, salga. Son los burnos. Espera que me vuelo. ¡Nooo! ¡Uy, no! ¡Se chupa la raca, se chupa la raca, se chupa la raca! ¡La concha de la lora! ¡Ay, qué feo! ¡Qué dolor! Bueno, hemos salido de Hobart, estamos en las escuelas de Ritma, estamos en el parque... Exactamente, llegamos en Bonarón Park. Bueno... Hemos salido de Hobart, en la capital de Tasmaña, y estamos en el Tasmaña, pero... ¡Qué locura! ¡Ay, que me río! ¡Ay, ya no me río más! ¡Es un frío de cagarse, aparte! ¡Ay, qué se me lo llevo puesto! ¡No tengo nada para comer! ¡Buena de delito! ¡Hay crisis en Argentina! ¡Hay crisis! ¡Más comida! Antes se nos cazaba mucho, porque al dormir tanto, son muy fáciles de cazar. Entonces, bueno... Yo hago así la que decía esa. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Ahí descartamos de tu bica... ¡Jajajaja! ¡No te acariciaba esa. Acarició a esa, con el cuargo. Bueno, así es como perdí la mano Rocío, entonces, pues de esta manera. ¿Eh? Divina. Tenemos la modelo Manca ¡Qué miedo me dio! En Tasmania Exactamente, y en el próximo bote ¿El próximo bote? ¿Me llevas al bloque? También aquí en Tasmania Muy bien, y en el próximo bote Se mea Se mea que se equivoca También aquí en Tasmania Exactamente, y en el próximo bote Exactamente Exactamente Muy bien Están tontos Dale ¿Cómo salía? Bueno, te dejamos acá en Tasmania Que la pasen bien 28 y duró 49 años Lo que estamos viendo ahí Es el tamaño de cada una de las celdas Donde había... ¡Me volvó! ¡Me volvó! ¡Puedes no mirarme a reír usted! ¡Me volvó la... ¡Me volvó la... ¡Me volvó la reír! El único serio acá en este programa Soy yo, mujeres Que se inauguró en 1828 Y duró 49 años abierta Lo que estamos viendo son las celdas Exactamente, entraban de dos a tres mujeres Sí, sí De dos a tres Dos y media traban Dos y media De dos a tres No, digamos tres y chavos Tardaban casi cuatro o seis meses Y bueno, allí estaban... Cortar un árbol o si uno patinaba Con los patines, ¿no? En un... En un... ¡No, claro! ¡No, claro! ¡No, claro! ¡No, claro! ¿Con qué vas a patinar? ¡No, bueno! ¡A los runners! ¡No, no se entiende! Bueno, bueno Bueno, bueno No lo voy a hacer nunca Tengo que estar en tinta Araña ¿Todo eso no es otro? Araña, exactamente Y a pesar de... De... De lo... Nada No sé A pesar de... No, la posición no podía... No podía cerrar la elaboración Bueno, ¿vos qué querés comer? ¿La cola o la cabeza? Yo, la cola ¿La cola? Bueno, yo me como la cabecita, ¿eh? Eh... Bueno Vamos de vuelta Vamos de vuelta Vamos de vuelta Otro récord más Aquí en la ciudad de Tasmania Es que cada habitante Tiene bastantes botes No, también No, no No me respondió Hay botes Hay botes Hay muchos botes Ya me rompa las pelotas Voy a dormir Te vio para atrás Como cuenta la historia Inglaterra mandó a todos sus convictos para Tasmania Por dos razones La primera era, bueno, para deshacerse Para bajar un poco el grado de... Delincuencia No hay por acá Quédense en ahí, quédense en ahí Se caga el sisma Tiene el mismo problema que yo Delincuencia Tiene con qué Y la otra yo me la olvidé Hasta decir Y otra vez igual Y la otra Bueno, no me miré Porque yo entré riéndome Porque se tiraba vos Sí Buques de Francia Dando vuelta a Francia No, no me... No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no En esa época no existían los buques Los buques no existían Los buques No puede existir Bueno, para hacerse los buques Para hacerse los buques Como yo soy cara La vista realmente bellísima Aquí arriba El paisaje de fondo es impresionante ¿Quieren contar algo más O vienen nada más a mirar el paisaje? Como quieran Sí Cric, 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 cric ¡Qué animada! ¡Uy! ¡Qué asesoría! ¿En serio? Yo creo en la puerta ¿Querías aparecer? ¿Querías? ¿Querías todo, dale? No, es que creemos No, es que creemos No, es que creemos No, es que creemos Quiero convencer a todo ¿Querías? Que creemos todo ¡Dale! No, así yo fui a un lugar En Italia también Donde había dos veces ¿Y viste? Y nada A mí me parece que los buques Yo sé Lo que sé Y tú un buque Me parece que yo tenía Tengo dibujitos A todos Entonces, bueno Me parece que Era de colores De repente ¿Vos te fumaste nada? No, pero había No tomé nada ¿Qué tomaste? No manejé Me acabó, Federico Y tiran unos incientos Y ahí me está Verdenes Lo dije Y había mucha gente Con pelo largo Y me pudo ¡Ah!